Lo que tiene que hacer el Señor Jesús o el Espíritu Santo es trabajar en tu corazón, porque Él empieza de tu corazón y después se manifiesta exteriormente. O sea que yo diría que el trabajo redentor de Dios o de Señor Jesús empieza en el corazón, en lo más profundo del ser humano. Ahí empieza y después a medida que va el proceso, se empieza a manifestar de una manera externa. O sea que yo les diría santidad interna primero y después eso se manifiesta a su debido tiempo con la ayuda del Espíritu Santo en una santidad externa. Pero tiene que empezar en el corazón del ser humano. No podemos ser como las, lo que Jesús les decía a los fariseos. Les decía, son sepulcros blanqueados, le decía. Ok, o vamos a agarrar este vasito, como ya se los hice. Limpiaban nada más lo de afuera, lo de afuera del vasito, pero lo de adentro estaba podrido, estaba sucio, estaba una suciedad. Pero decían, no, decía Jesucristo, limpien también lo de adentro. Eso quiere decir que nosotros, el Señor Jesús, el Espíritu Santo nos limpia de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Así es la mecánica, como Él trabaja. Ok, y nosotros tenemos que cooperar. Escuchen bien, cooperar con el Espíritu Santo. No tenemos que estarle empujando, no, Espíritu Santo, eso no lo quiero hacer. Tenemos que cooperar. ¿Qué es una cooperación? Yo trabajo a la par de alguien o de algo. En este ejemplo, con el Espíritu Santo. Gracias. Gracias.